El tráfico de camiones ha descendido un 40% en China desde mediados de marzo. En Shanghái ha descendido un 15% con respecto a las actividades regulares. Las autoridades locales han habilitado pases especiales para vehículos que operan entre provincias en las que hay casos de COVID-19. El gobierno ha relajado algunas medidas con el objetivo de permitir que los repartidores puedan retomar su trabajo. Se espera que más de 18.000 regresen a las calles de Shanghái en los próximos días. Fuentes oficiales estiman que se produce en una media diaria de 1,8 millones de envíos a domicilio. Jindong.com ha anunciado que está reforzando su equipo con cerca de 3.000 repartidores. La plataforma asegura que priorizará los productos básicos como los productos para bebés, los vegetales y las medicinas. Otra plataforma digital, Meituan, asegura que por el momento ha cubierto 5 distritos y que aumentará el servicio en los próximos días. Alibaba también tiene previsto añadir otros 3.000 repartidores para ayudar a distribuir las mercancías. Hasta el viernes, más de un millar de supermercados y tiendas de alimentos han reabierto en Shanghái. Por ejemplo, la cadena de supermercados francesa Carrefour, en cooperación con Logistics Dajong de Shanghái, está repartiendo alimentos a más de 300 áreas residenciales. Aseguran que los pedidos diarios se han incrementado un 38% con respecto a la semana pasada. CGTN en español.